Okay hi hi welcome to this or to this video to continue on the topics of elementary so to start with this video i am going to focus on what i am going to focus on possessive adjectives No, bueno, ya sabes Mi cámara, tendré que mejorarla Ok, ¿qué son los Possessive Adjectives y para qué me sirven? Pero nada, vamos a ver dos temas Interesantes, el primero Es Possessive Adjectives como los que Tenemos acá, y el segundo es Possessive S, esa S Que siempre nos causa problemitas O que no sabemos cómo manejarla Vamos a ver diferentes ejemplos So don't worry Vamos a empezar with Possessive Adjectives They are pretty simple En el primer video, chicos, ya vimos como tal Que eran simple My subject pronouns I, you, he, she It, we, they And we learned Ya aprendimos el cómo usarlos Aprendimos El So We learned, ya aprendimos Como tal el cómo podemos usarlos Con acciones Como I speak You run You run He eats He, she watches TV It runs We play They study Now Let's go to Possessive Adjectives Now Quiero enfatizar esa palabra de Possessive Let's talk about Possessions And for that Yo voy a usar justamente esta columnita Que tengo My, your, his, her, its, our, their Now Now, esta columna ¿Para qué me sirve? Simple To talk about Possession To talk about Objects, objetos Or even nouns Sustantivos Que ya sabemos Que son esas palabritas Sustantivos Objetos Vaya en general Para que Espero que Queremos hablar Que son de nuestra persona De alguna forma Vamos a ver My car That's it I'm talking about Estoy hablando sobre Mi auto My car Y a partir de eso Puedo hacer una oración Se me ocurre My car Is rent Listo Your house Your house Is big For example Ahora yo hablo de Tu casa Your house It's important Es importante chicos Que siempre tengamos Clara la perspectiva My, your Entonces Esa perspectiva Es muy importante His In this case His Refers to Ok El He Now What's the problem In English That I've known in Spanish En español Yo únicamente digo Su Ahora Cuando yo digo su No tengo género En inglés Si tengo género Si yo digo his Me refiero a él His dog Hablo de su perro De él His dog For example His dog Is Young Es joven Ok Now Hair Hair como tal Hemos visto que en inglés La h es una como una jota Vean que yo tengo His Tengo Hair Tengo He Entonces Será como una jota Hair bag Hair bag Is Small Su bolsa Es pequeña For example Now We have this part Hair bag Is small Acá me refiero ahora A la bolsa Pero ya me refiero A la bolsa De ella Now Yo tengo It's Very careful Here Quiero enfatizar Aquí una parte Muy importante Vean que si yo pusiera Una apóstrofe Acá Sería ahora El contraction De it It is So be careful Aguas Ahí Yo lo quito Y ahora es It's Possessive Additives Y digo It's toy Now teacher Como que It's toy Yes Tal vez me refiero Al juguete De mi perrito Porque recordemos Que lo vimos En el video anterior Que it Is for objects And Gramatically Gramaticalmente For animals Igual para animales Obviamente Hoy en día Hay mucha gente Que le dice a sus perros He or she Y yo por ejemplo A mis perros Les digo He and she Pero gramáticamente Es para cosas Y animales Entonces se me ocurre Que yo digo It's toy Is a ball Su juguete Es una pelota Ahí está Muy bien Our TV Our TV Is big Es our teacher Ok We We es nosotros Our Seguimos con Possessive Nuestra televisión Es grande Our Our Teacher Tengo problemas Para decir Our Mucha gente Tiene problemas Para el Our ¿Qué podemos hacer? Pellízquense Ouch Ok Ouch Ouch A ouch Quiten el h Au Y pongan una r Our Our Y listo Tenemos el pronunciation Our Ok So Our TV Is big That's it Finally Aquí hemos usado Puros objetos Como car House Dog Un animal En todo caso Bag Toy TV Pero vean que aquí tenemos Their teacher Their teacher Yo tengo They Ellos Entonces Al decir Their Yo me refiero Al maestro De quién Chicos De ellos Exactly Y aquí quiero hacer Otra aclaración Similar Al del It's Vean que Their En pronunciación Se parece igual Y es muy parecido Al contraction De They are But They are Written Differently Se escriben De forma Diferente So Teacher ¿Cómo lo diferencio A la hora de hablar? Context Puro Context ¿Cómo que Context Teacher? Yes Their teacher Si yo digo Their teacher Is Leo Ok Ah Su maestro De ellos Es Leo Pero ¿Qué tal que yo digo Their De esta forma? Yo puedo decir Their teachers Ah Ellos Son Maestros El contexto Nos va a llevar A todos Chicos Ok But In simple things Possessive Additives Are only To talk about Possession ¿Cómo lo dice ahí? Possession My car Your house His dog Her bag It's toy Our TV Your teacher Their teacher Exceed their students It's only To talk About Possession Porque no es lo mismo que diga The car is red El auto es rojo Ajá ¿Cuál auto? Ah My car Is red Ah Mi auto es rojo Chicos Ok Good Esa es la primer parte De possession Los possessive additives My Your His Her It's Our Their My recommendation Jueguen con ellos Jueguen con ellos Hagan ideas en español Sencillas Ok Yo quiero hablar de mi mesa My table Quiero hablar de la computadora De mi papá Ok Si yo digo que mi papá Ok Es él Entonces digo His computer Quiero hablar de la computadora Quiero hablar de los amigos De No sé Voy a hablar de los amigos de ella Ok Hair Friends Juguemos sencillo con la gramática Grammar is not difficult No querramos hacer versiones muy largas Empecemos con lo pequeño Como esto Y sin problemas Podremos dominarlo Ok En un segundo Seguimos con el siguiente tema Ok Let's continue With the next topic Y como Ya estaba puesto en el pizarrón My next topic Is possessive S Este Este tema Chicos Para muchos Puede ser un poquito complicado Why We are not used to No estamos acostumbrados A tener en esa posición Nuestros objetos Pero vamos a ver Cómo se maneja Porque realmente Es muy sencillo The first thing What is possessive S Como tal que es el posesivo S Simple It's a letter Una pequeña letra Con una apóstrofe Que nos permite hablar De pertenencias De otra forma Ya tengo el My Your His Her It's Their Our Etc Pero hay otra forma De hablar de ellos Let's suppose Supongamos chicos Que yo tengo La oración The car is blue El auto es azul Ok Pero me quedo con muchas dudas The car is blue ¿Cuál auto? Solamente me dices Que el carro es azul ¿Cuál auto? Ah The car of my father Ok Probably That is correct And probably That's some way That you use it Así ustedes lo dirían No está del todo Incorrecto Sin embargo En inglés tenemos Una manera más sencilla De poder hacerlo Ok Yo digo que The car is blue El auto es azul Y después yo tengo Y después yo tengo una referencia Muy importante Que no es cualquier auto Es el auto De mi papá Entonces Lo que yo tengo que hacer Chicos Always Is to set Fast Siempre poner Primero La referencia La referencia My father Esa es mi referencia Porque es el carro De mi papá My father Ya que tengo mi referencia I add Agrego El apóstrofe S El famoso apóstrofe S My father's My father's Una vez que tengo La referencia puesta And my possessive S Ya hace la función De possession Ya que puedo escribir Chicos My Subject Mi sujeto No teacher Tu sujeto es father No, no, no No se confundan Chicos Es por naturaleza Que nos confundamos Y creamos Que nuestro sujeto Es father Y no car Porque para nosotros Tiene mucha más lógica Que my father Sea un sujeto Y car Sea un objeto But no Pero no Porque mi oración inicial Era The car is blue The car is blue Solamente que ahora Pongo una referencia Pero mi sujeto Sigue siendo Car Nada más que ahora Ya tengo una referencia My father's car Is blue Yo hablo del auto El carro es azul Pero ¿Cuál auto? Ah El de mi papá My father's car Is blue Ahí está Chicos Now Otro ejemplo Otro ejemplo I talk about And I say Y yo digo The house is big La casa es grande ¿Cuál casa? Teacher De nuevo me deja Sin datos Ok Ah La casa de mi amigo Perfect Pongo mi referencia My friend Agrego el apóstrofe S My friend's House Is big Listo Pero primero puse Mi referencia Reference Perfect Ok teacher Ya entendí Primero pongo mi referencia Luego pongo el apóstrofe S Y una vez ya Tengo eso Adelante Pongo lo que sigue Now Teacher Tengo una duda ¿Qué pasa si mi nombre Acaba con ese Como Carlos? In English Probably This is very common For example James Or something like that In Spanish We have Carlos Pero we can have Other Other names Otros Otros nombres Que acaben con Con ese Jesus Etc ¿Qué ocurre? Que no hay problema Yo pongo mi referencia Carlos Agrego el apóstrofe S Y agrego entonces Ahora el sujeto Ahora Yo digo Carlos Father Is tall Carlos Father Is tall Me gustaría que pusieran En esta parte del video Pausa Y trataran de Descifrar Que es lo que digo En esta oración Ponemos pausa Chicos Un segundito Y piénsenlo Ok Se supone Que lo que ustedes Tuvieron que haber Logrado descifrar Es que decía El papá De Carlos Es alto Why? Porque yo hablo Como tal del papá Yo hablo Del papá Ahora Si yo digo El papá es alto Pero ¿Cuál papá? Pongo mi referencia Que en este caso Es Carlos Y queda que el papá De Carlos Es alto Ahí está Chicos Así es como yo manejo Possessive S It's To talk about Possession Para hablar de otro tipo De pertenencia Ya no con el My Your His El Her Son diferentes Ambos se usan Supongamos que yo ya sé Que hablo de Carlos Entonces Si podría decir His Father Is Tall Como el tema anterior Pero si yo no sé Que hablo de Carlos Lo mejor será decir Carlos Father Is Tall Si ya sé que hablo Como tal de él Perfecto Puedo decir His Father For example He's Carlos Él es Carlos He's my friend Es mi amigo His father Is tall Su papá es alto Ah Ya hablo de él Pero si no sé De quién hablo This is the best option Perfect Now We continue Seguimos Y acá tengo otra referencia Teacher Te equivocaste Pusiste el apóstrofe Después de la S El apóstrofe va antes No, no, no No nos equivocamos What happened? ¿Qué ocurre? Que ahora Yo no únicamente hablo De los papás De mi amigo No Hablo de los papás De mis amigos What happened? ¿Qué ocurre si mi referencia Es plural? No hablo de un solo amigo Hablo de dos, tres, cinco amigos Ok If my reference Is plural My apóstrofe Mi apóstrofe Tiene que ir Después de la S ¿Por qué? Porque es friends No es friend Es friends Two Dos amigos Entonces Yo tengo My friends Mis parents Los papás De mis amigos Are young Son jóvenes So that's important Students Es muy importante Eso chicos If My reference Y mi referencia Is plural Es plural Primero Va la S Y leo el apóstrofe Why? Esto denota Que es amigos Vean el ejemplo Número dos My friends Y tengo El apóstrofe primero Y luego la S Hablo de un amigo But in here I said My friends S An apostrophe I talk about Hablo de Dos o más amigos Ok I hope Espero que esta parte Haya ayudado un poco And we continue Y seguimos con un último ejemplito De esta parte de Positive What's happened? ¿Qué ocurre si yo quiero hablar De más de una persona? For example I talk about Bob Laura Juan And Jamie Jaime Ok Simple Acá como tal Mi sujeto Es classroom Yo hablo del salón de clases But I have many references Tengo muchas referencias No solamente una Tengo A Bob Laura Juan And Jamie Simple Menciono Todas mis referencias Igual Bob Laura Juan And Jamie Y hasta el final En el último sujeto Es que agrego Apostrophe S Normal Chicos Y se entiende que es el salón De Bob Laura Juan Y Jamie Chicos Este es el Possessive S Tengan mucho cuidado A la hora de manejarlo Always Think About Pensemos siempre En la referencia Primero Vamos a hacer un ejemplo Algo complejo Y a partir de ese ejemplo complejo Ustedes les toca hacer ejemplos Más sencillos Si pueden hacer uno conmigo Perfecto Supongamos que yo digo Que La hermana De mi papá Es mi tía Cosa que tiene todo el sentido del mundo La hermana De mi papá Es mi tía Ok Yo primero que nada Estoy hablando Estoy hablando De la hermana Hablo de la hermana ¿De la hermana de quién? Ah De mi papá Esa es mi referencia Entonces digo My Father Esta es mi referencia Chicos My father Y como es mi referencia Agrego apóstrofe S My father's Yo digo ¿De quién hablaba? De la hermana My father's sister Perfecto Y ya sé que hablo De la hermana De mi papá My father's sister Is My Aunt Listo Chicos Vean Lo fácil Que es crear Este tipo de ejemplos Simplemente Tengo que pensar Primero En ¿De quién hablo? Hablo de la hermana ¿Y quién es mi referencia? My father My father's sister Is my aunt Ahora chicos Es su turno De crear Más Ejemplos Hablo de ella Es mi referencia Y complemento La hermana De mi papá Es mi tía ¿Ok chicos? Ok students Let's continue Sigamos con un tema Muy conocido Un tema muy sencillo Que se ve mucho En la escuela Si en secondary school Yo lo he visto Pero que entonces Llega a causar problemas Con un tiempo Que ya vimos En el primer video Que si no lo hemos visto Vamos a la revisión 1 y 5 En este mismo canal ¿Ok? Ya vimos Lo que es Present simple En present simple Aprendimos Que es simplemente Una rutina ¿Ok? Cosas que hago normalmente Por ejemplo I work Yo trabajo You study Ustedes estudian He speaks Speaks English En modo de la S She watches TV We run Corremos They play video Si ellos juegan videojuegos Bueno Eso es una rutina O cosas que simplemente Hacemos Cotidianamente But now Let's talk about Presby Continuous Y más importante O conocido como You run Ese famoso Gerundio Ok First of all Primero que nada Quiero que todos Ubiquemos a Gerundio ¿Quién es Gerundio? Yo siempre he dicho Que Gerundio Es el señor De la esquina En la tiendita Así me imagino Ve como Gerundio Y siempre que vamos a ver Y siempre que vamos a ver A Don Gerundio Él está haciendo algo Está ocupado Siempre está Haciendo So We have to think Tenemos que pensar Que Don Gerundio Siempre está Haciendo Algo Ok Que es este caso Ok Now Yo sé que si ustedes ya vieron Mi primer video Dirán Teacher Ahí está cometiendo Casi casi un sacrilegio A lo que es el inglés Why? Porque tenemos Con mi verbo Y aparte Tengo otros verbos Yo sé que si ustedes dijeron Eso se ve raro Es correcto Porque una regla Que yo les dije al inicio En el primer video Es Que el No se lleva Con otros verbos Se caen gordos No se soporta ¿Por qué? Si yo lo dijera acá Chicos Diría Yo estoy Trabajar O yo estoy Trabajo Eso no tiene sentido Ah Pero recordemos Que Don Gerundio Siempre está ocupado Siempre está haciendo algo Entonces Este I-N-G Ese famoso Gerundio Me va a ayudar A entenderlo Y a decir Que en lugar de I am work Yo diga I am Working Y ahora Cambia a Yo estoy Trabajando Ah Ahora es I-N-G Ahora ya no digo Trabajo Digo trabajando De Gerundio El ando Endo I am Working Good You are Eating Tú estás Correcto Tú estás Comiendo Now Swim Vamos a enfrentarnos A una primera regla Diferente ¿Qué ocurre Con Swim? Simple Mucha atención Acá chicos Si necesario Regresen el video Para que entendamos Esta regla My rule Me regla Dice Si yo tengo Un consonant Consonant Sí El alfabeto Bowel Una vocal Bowel Yes A-E-I-U O etc Ok Ni yo me hacen las vocales Por Dios A-E-I-O-U Perfecto Ya estamos bien Y otro consonant Y otro consonante Entonces We have to double Tenemos que Duplicar Mi última letra And add My I am Ahora yo tengo You are Swimming Ya no diría algo como Tú estás Nadar Tú estás Nadando Ese es mi gerundio Mi famoso Andoem Siempre ubiquemos Que Don Gerundio De la tiendita Está haciendo algo Está ocupado Esa es mi segunda regla Now Play Yo sé que siempre Letter Y La letra griega Nos causa problemas Siempre Las tenemos que quitar Ya le hemos dicho Nuestras reglas Como present simple ¿Qué ocurre acá chicos? No problem Quiero decir que Él está jugando He is Play Ok Llevamos hasta acá Pero No entiendo Por qué acá El verbo be Y otros verbos Si entran ¿Cómo es posible? Se me ha dicho Que no se caen bien Exacto No se caen bien Pero con el I in G Dice el verb be Ok Tú y yo Sí podemos trabajar Porque juntos Tenemos que decir Algo que está pasando Y es que Yo estoy trabajando Y es que Tú estás comiendo Es que Él está nadando Es que Ella está jugando Ok Ok Me parece bien Mi perrito Está corriendo ¿Cómo diría que mi perro Está corriendo? It is Está Ok Busco el verbo correr Y aquí está Pero vean que tengo Consonant Bowel Consonant Ah So It is Running Otra N Y agrego el I Puedo seguir buscando Vean Reading Studying Bien Teacher Perfect Ya quedó Pero espera un momento Te quedan tres verbos Que acaban con una letra E ¿Qué ocurre ahí Teacher? Ah No problem Third rule Tercer regla ¿Cómo que tercera? Sí Primera I in G Segunda Consonant Bowel Consonant Tercer regla Letter E Bye Bye On Holidays La mandamos de vacaciones Dancing Writing Hablo Mi tercera regla dice Que letter E La letra E Se tiene que ir de vacaciones En present con chingos Y ahora chicos Podemos hacer Los ejemplos Que queramos Y decir I am working In this moment Oh You are swimming Right now Arita En este momento Oh She is playing At this moment Se pone mucho Ok Pero hablo Como tal De cosas que ocurren En este momento Siempre Siempre Ok chicos Ok chicos Practiquen Muy debatido Tem Tem Por ejemplo Lo hemos visto En cosas tan sencillas Como I love you Perfect I love you Pero pensábamos Que ese you Era este Es este de acá Que es el mismo Yo lo sé Pero vamos a ver Ahorita Que ocurre También no lo hemos visto Pedimos ayuda Help me Ok Help me Y es este Porque no digo Help I Digo help me Vamos a averiguarlo In English We have something Tenemos algo que se llama Subject and object pronouns En otras palabras chicos Si el subject pronoun Reemplaza a sujetos ¿A qué reemplazarán los subject pronouns? Exactamente A sustantivos U objetos Vamos a averiguar chicos Cuáles son cada uno En estos tres ejemplos Muy sencillos Juan likes Jesse Yo tengo que seguir Mi patrón De subject Birth Object Por ejemplo Subject Es Juan Perfect My birth Ah Likes Teacher Porque Tengo una S ahí Hay que ir al primer video Para averiguarlo Jesse Ah Es el sustantivo De la oración Is the object Perfect Entonces ya tengo Mi sujeto Mi verbo Y el objeto De la oración So Now I can replace Puedo ya reemplazar ahora Mis sujetos Y mis objetos Teacher ¿Pero por qué quisiera reemplazarlos? Oh Probably Probablemente Porque ya los mencionamos Y ya es cansado O es incorrecto Volver a decir Diez veces Juan 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 O diez veces Jesse 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 So ¿Qué hacemos? Reemplazo a Juan Me voy a mi licita Subject 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 Juan Ah He Perfect My verb Mi verbo se queda igual He Likes Pero ahora Jesse Yo hablo de ella Lo que se nos viene a la mente Primero que nada Es decir She Ah Pero ya no es Subject Ahora es object Porque ya puse sujeto Hay un verbo Entonces sería He likes Her Listo A él Le gusta Ella Chicos Siempre Object Pronouns Es sobre Quien recae La acción Es por eso Que cuando digo Ayúdame Sobre Quien recae La acción Sobre Sobre Nosotros Chicos Es por eso Que digo Help Me Porque ya está El verbo Y después del verbo De venir Los object Pronouns Help Me Es por eso Chicos Vean la situación Teacher Leo Loves The Beatles Ok Sujeto Y en todo caso Acá El sujeto Es Teacher Leo My birth Loves The Beatles Is the object Son el objeto Entonces Yo me voy A mi tablita Si hablo de Teacher Leo Yo hablo de él Inclusive puedo decir I ¿No? Porque yo soy Teacher Leo O ustedes dirían You Me pueden decir You O me pueden decir He como tal Como ustedes gusten Chicos Vean Esa Esa perspectiva Yo lo digo como I Porque yo soy Teacher Leo Ustedes me están viendo Pueden decir You Alguien más va a decir He Ok Todos son correctos Depende de la perspectiva I Love Ahora The Beatles Los Beatles No únicamente fueron uno Ni dos Fueron cuatro So Yo hablo de ellos Pero Ya tengo mi verbo Love Entonces no puede ir este Me voy a mis obvious pronouns I Love Them Es por eso que es Them Y no sería I love They Estos chicos Nunca pueden ir Después de un verbo Y estos nunca pueden ir Antes de un verbo Ahí es donde los usamos Chicos Vean el último Bob Doesn't like Mole Que raro A mí me encanta el mole Pero a Bob no le gusta Entonces yo en lugar de Bob Pongo He Mi verbo se queda igual Doesn't like Y ahora Mole Hablo de una cosa Que es el mole It It Se queda igual Qué chistoso Pero Yo tengo que entender algo chicos Este It No es este Es este Yo sé que no tiene ninguna diferencia chicos Pero quiero que lo entendamos Que tanto It Como You Aunque no cambian Ya no son el mismo Chicos Ahora me refiero Al objeto No al sujeto Ok Siempre Pensemoslo así Tengo alumnos Que luego se les complica esta parte Y yo les digo Ok ¿Cómo diríamos? Si quieren ver ese ejemplo otra vez chicos Vamos que pueden empezar Y sin problema Siempre les digo A mí me gusta ella Y lo primero que pensamos Yo siempre digo Ella me gusta Y así lo decimos Ella me gusta Y nuestra mente suena así She Likes me Porque pensamos Ella me gusta Ella me gusta Así lo pensamos Vamos a ver Si lo que dijimos Está correcto Sujeto Es She Ella hace la acción A ella Le gusta algo ¿Qué le gusta? A ella le gusto Yo A caray Ojalá y sí Pero no es lo que yo quise decir Yo quería decir Ella me gusta O sea que yo hago la acción A mí me gusta ella Ah A mí me gusta ella Entonces yo diría I Like Hair Ahora sí Sujeto Verbo Objeto A mí Me gusta Ella Ahora sí tiene sentido Lo que yo digo Chicos Now Important Importante chicos Que no todo es sujeto Verbo objeto El objeto Debe recibir directamente La acción O sea Teacher Yes Muchas veces me dicen En los ejemplos Yo nado en la alberca La alberca no es objeto Porque la acción No recae sobre la alberca Simplemente me dices Dónde lo haces Aguas Aguas Con decir Dónde lo hago Con qué lo hago O por qué lo hago Eso no es objeto No es lo mismo decir Yo veo una película Que si es sujeto Verbo objeto Yo veo la película A decir Ella corre en el parque Ella Sujeto Acción Corre Objeto No Yo solo digo que ella corre Y digo Dónde lo hace Aguas chicos Con eso ¿Cuál es mi recomendación Chicos acá? Hagan 20 ejemplos Pongan a sus A sus parientes A sus amigos Además Con nombres Un verbo en medio Y jueguen a reemplazarlos En lugar de Bob Y Mole Podemos poner ahí A Panchito Panchito Plays Fútbol Panchito juega fútbol Y es He Plays It Él lo juega ¿De qué hablo? Del fútbol Chicos ¿Ok? Solamente recuerden eso Siempre Sujeto El verbo en medio Y el objeto Y así es como reemplazamos Solo reemplazo Porque ya me cansé De mencionar 50 veces Molo 50 veces A bot Eso es chicos Hagan ejemplos Y me los pueden mandar Sin problemas En comentarios O en clase Ok chicos Vamos a nuestro último tema De este video Es un tema muy sencillo A pesar de que a veces Se complica mucho There is There are Simple Ya en el video pasado Vimos el This That This Dogs Que era para cerca Lejos Singular plural Now Here Aquí únicamente Tenemos que pellizcarnos I Perfect I O I Singular Plural And I talk Y lo uso para hablar de qué What I can see ¿Qué puedo ver? For example There is A Car There is A teacher There is A dog Hay Un carro Un profesor Un perro There is An ambulance An elephant An umbrella Ya en el video anterior Se ve por qué Uso An Porque es vocal Ya que uso A porque es Condonante Condonante Vocal Y demás ¿Qué pasa si hago algo negativo? Isn't There isn't A car No hay Un auto There isn't An apple No hay una manzana There isn't A truck No hay un camión Teacher y en preguntas Mi regla general de preguntas Siempre Las preguntas Se invierten Siempre cambian Si yo tengo afirmativa He is En pregunta Is he Si digo I am En pregunta Am I Y aquí Si yo tengo There is En pregunta Is there Is there a car Hay un auto Y tengo dos respuestas Yes There is No There isn't Chicos Esta parte Es muy sencilla Les recomiendo Que pausen el video Y hagan sus propios ejemplos Es muy sencillo ¿Con qué lo pueden hacer? Con lo que tengan ahí en su casa Díganme Que hay en su casa There is a TV There is a chair Pero tal vez No hay No hay una sombrilla There isn't An umbrella Tal vez no hay Un espejo There isn't a mirror Jueguen con la gramática Es divertida Plural There are Y tengo tres palabras importantes O tres posibles usos Some No digo cuántos Solamente digo algunos There are some cars Hay algunos autos Pero qué tal Que son bien específicos Como yo Y que es específico Y digo There are Ten teachers Ah Hay diez maestros Digo El número exacto Top O no me importa Decir si hay algún sujeto Solamente me importa decir Que hay plural There are dogs Hay perros So Some Algunos No digo cuántos Specific number Se vale O Nada Y listo Teacher ¿Se puede negativo? Claro que sí Solo que en negativo Se reducen Y cambian reglas Ya no digo some El some no entra ahí Ah Pero entra any 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 Y Specific number Vamos a ver cuál es la diferencia Si yo digo There aren't any cars Means zero Me significa cero Nadita No hay Carros No hay ningún carro No hay caros Cero Naditas But ¿Qué tal ¿Qué tal que yo digo There aren't five cars? No hay cinco carros Hay diez Ah Cambia la cosa Si yo uso any Es que no hay nadita Si yo digo El there aren't Pero pongo un número Posiblemente no hay cinco carros Hay diez O tal vez hay tres Pero esa es la diferencia Entre el any Que significa cero O poner un número En específico Now Vamos a la pregunta Y vean que el some Como que se Vino para acá Pero no pudo entrar ¿Qué ocurre acá? Simple In questions En preguntas Igual que acá Y igual que en todas las reglas Cambian de posición En lugar de there are Ahora yo digo Are there Si te cae la cita de caliente Te va Are there Mal chiste Muy bien Are there ¿Y qué ocurre? Dice el any Tú tranquilo Some El some Solamente trabaja en positivas No puede entrar en negativas No puede entrar Pero dice No te preocupes El any Entra de relevo Dice Órale Tú tranquilo Y yo puedo preguntar Are there any cars? Hay Y ahora Ya no digo No hay nada como negativo Aquí pregunto ¿Hay algunos autos? El any Digamos que se pone una masteta De some Para preguntas No te preocupes Yo hago la pregunta ¿Hay algunos carros? Are there any cars? O Número completo Are there 10 cars? Y mis respuestas son Centillas Yes There are Si hay O no There are Sin problema chicos Este tema es muy sencillo Este tema yo les recomiendo Que hagan muchos ejemplos En su casa Todo lo que haya Y lo que no haya Y los ejemplos Me los pueden dejar en comentarios O Me los pueden dar en clase Cualquier duda chicos Estamos al pendiente Esperen el siguiente video Bye 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 ¡Chau! Gracias.